Le agradezco mucho ahora a la presidenta municipal de Granados, Guadalupe Amavisca, me tome esta llamada telefónica. Lupita, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, con esta noticia pues que ha sido de ocho columnas en los periódicos y que se ha manejado en redes sociales y en todos los espacios informativos desde el día de ayer sobre todo, Lupita. A ver, se han detectado 22 casos positivos en una población de mil habitantes como lo es Granados y todavía hay sospechas de que 12 más puedan resultar positivos. Y su vecino que está ahí apenas unos cuantos kilómetros, Guasabas, pues también con más de 10 casos positivos. A ver, ¿cuál es la situación? ¿Qué últimos reportes tienes en las últimas horas ahí en tu pueblo, Lupita? Muchas gracias por el espacio, maestro. Espero ustedes se encuentren muy bien. Nosotros estamos bastante preocupados por el incremento de casos en tan pocos días. Es lo que se está estudiando porque ha sido demasiado el contagio, ¿no? Ha ido incrementando muy rápido. Esperemos que los 12 posibles casos pues sean negativos, pero aún estamos en espera de respuesta. El aumento, esperemos igual, bueno, esperemos que esto no siga en aumento. Las personas están aisladas. No se ha presentado el día de hoy ninguna otra persona con síntomas. Los familiares están en sus casas. Hemos hecho tres traslados a personas que se han sentido muy mal y tienen que ir al hospital ya sea de Moctezuma o Nacosaris, pero todos los demás se encuentran aislados en sus casas. O sea, por lo menos tres personas están hospitalizadas de esos 22 positivos, Lupita. Así es. Que es un número muy grande, sinceramente, pero esperemos que pronto salgan y se recuperen. ¿Que hubo un sepelio ante un fallecimiento, por supuesto? Hubo un sepelio ahí en el pueblo el pasado 6 de junio y ahí pudo haber estado el origen del contagio. Sí, es lo que manejan los expertos, los epidemiólogos y los doctores de la entidad, ya que algunas personas que asistieron al funeral están contagiadas. Que una persona pudo haber traído el contagio de Agua Prieta, ¿sí?, de esa frontera y que ha habido movilidad, pues, de las personas, porque, pues, han viajado a los pueblos, ¿no?, han ido ahí a la región, pues, a Moctezuma, a Cumpas, a Nacosaris, a toda esa región, vaya. Así es. Sí, la persona esta que viajó a Agua Prieta a esa parte del funeral, ¿no?, ella viajó y a los 7 días presentó síntomas, se cuidó en su casa, se aisló, entonces está un poco confuso ahí de dónde viene, de dónde proviene este contagio que tanto está afectando. Pues, pueblo pequeño y problema grande, se dice, Lupita, debe estar la gente ahí, pues, pues, asustada, creo yo. ¿Tú cómo la ves? Claro, claro que estamos muy asustados y gracias a Dios y gracias a las autoridades federales y estatales y locales también, municipales, ya tenemos a muchas personas vacunadas, pero aún así, ahorita lo que estamos viendo es que los jóvenes están contagiando también y presentando síntomas. Sí, porque ahí, pues, también atendieron la convocatoria de vacunación a adultos mayores de 60 años, ahí en esos pueblos, en Granados, en Guasabas, y en toda esa región serrana. Sí, y de 50 a 59 también, y mujeres embarazadas. Entonces, los jóvenes, los jóvenes son los que se han contagiado. Ajá, hay muchos jóvenes contagiados, casi es. Sí, ahora, esos traslados, pues, tuviste que pedir apoyo a Guasabas porque no tiene ambulancia Granados, ¿no? No tenemos ambulancia, sí, eso es lo más triste, lo más desesperante, ya no sé ni cómo llamarles, ya no sé cómo pedirle al gobierno del estado que nos haga llegar una ambulancia de verdad. Yo recuerdo, Lupita, a ver, perdóname, bueno, tú seguramente lo recuerdas también, por supuesto, que hace, ¿qué será? Un par de años por ahí, se estableció una donación del Club Rotario Internacional de una ambulancia para Granados, yo pensé que te la habían hecho llegar, o la hicieron llegar y no funcionó. No, 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 nunca la hicieron llegar, la ambulancia nunca ha llegado, desde el 28 de junio del 2019 estamos en espera, me entregaron las llaves simbólicamente, y nunca nos entregaron la ambulancia. Nosotros teníamos una ambulancia muy viejita, pero en septiembre del 2019 se accidentó y fue pérdida total, desde ahí estamos sin ambulancia. De verdad que es lo más triste y lo más desesperante que me ha pasado en el trienio, porque no tiene idea de lo que significa ver a un paciente enfermo y no tener cómo trasladarlo. Gracias a Dios y gracias al presidente de Guasabas, que siempre ha estado colaborando con nosotros, claro, nosotros pagamos todos los servicios de la ambulancia de ellos y todo lo que podemos, la salud no tiene precio. Y si quiero decirle algo, lo mismo vale la vía de un hermosiguiente que la vía de un granadense. Pues claro, pues si no son diferentes, pues si son sonorenses como todos nosotros, pero sabes lo que estoy pensando a partir de tu comentario, es que difícil pensar, estoy hablando con la presidenta municipal de Granados, Guadalupe Mavizca, y que difícil pensar que en la tercera década del siglo XXI, en el estado de Sonora, existe una población sin ambulancia, donde hay mil habitantes, donde como cualquier almocillense, cajemense, sanluicino, nogalense, pues evidentemente puede existir el accidente, ¿sí? Desde la cortada más sencilla hasta el infarto, y caramba, pues me imagino la desesperación cuando ocurre un acontecimiento de estos, pues qué hacer, caramba, ¿no? Claro, y más que estoy al frente de la administración municipal, al frente de todos los ciudadanos, y que fue la primera gestión que hice, la primera que hice ante el gobierno del estado, porque yo sabía de la necesidad de una ambulancia, aún teniendo una ambulancia viejita que nos ayudaba con los traslados, ahora que no tenemos ninguna, imagínense qué desesperante. Y sinceramente esto, no, es que esto ya es demasiado, ahorita estamos pasando por una crisis muy fea, y el hospital más cercano está a 45, 50 minutos, se nos complica demasiado, necesitamos ambulancia, ¿por qué? Porque ahorita los pacientes que son trasladados necesitan tener oxígeno. Sí, claro, sí, claro, y tu administración termina el próximo día 15 de septiembre, Lupita, te quedan tres meses ahí en la administración. Sí, y déjeme decirle también que yo creo que ha sido más triste todavía que me la hayan entregado simbólicamente, y nunca me la habían dado a lo mejor, dices, bueno, pues gestiones que no hizo, no, pero las gestiones se hicieron, se hizo un compromiso, se entregó simbólicamente y nunca llegó al municipio. Bueno, pues ojalá este reporte público llegue a oídos al conocimiento de la gobernadora y actúe de manera ejecutiva, de una instrucción y lo más rápido posible se haga llegar una ambulancia, porque yo creo que tiene capacidad el gobierno del estado de hacerlo, sin duda alguna, tiene capacidad y sobre todo ante una, pues ante un escenario como el que está viviendo en este momento, caramba, sí, estamos hablando de una región muy específica del estado de Sonora y alejada en carro, déjeme decirle que son tres horas, tres horas y media al pueblo allá a Granados, y como bien dices tú, pues a Moctezuma o a Cumpa se harán 50 minutos de ahí del pueblo, caramba. Así es. Bueno, algo que desee subrayar, Lupita. No, le agradezco mucho el espacio y recordarle a toda la comunidad, no solo de Granados, sino de todo el estado y de todo el país, que se sigan cuidando, que no bajen la guardia, que tenemos que estar muy pendientes de cualquier síntoma que tengamos para acudir a los centros de salud y nos puedan atender los médicos y enfermeros que han dado todo en esta lucha contra el COVID. A ver, por lo menos Granados tiene un centro de salud, quiero pensarlo. Claro, claro, tenemos un centro de salud y yo estoy muy agradecido con la médico pasante, el doctor, que están pendientes de los enfermos a toda hora. Bien. Bueno, pues vamos a esperar a, dice la Secretaría de Salud, que tres semanas, un mes, para los resultados de laboratorio en México, en los Estados Unidos, para saber si verdaderamente estamos aquí en Sonora y particularmente en esa zona, Guasabas, Granados, de una nueva cepa de COVID-19. Esperaremos esos resultados. Te agradezco mucho la comunicación, Lupita. Gracias, que estén muy bien. Igualmente para ti y para todos ustedes allá en Granados, ese hermoso pueblo de la Sierra Sonorense, por supuesto.